Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Siempre es motivo de celebración recibir a Raúl Lantera en el litoral. A Mario Cámara, que ya es un amigo de la cátedra, y por primera vez a Diana Klinger. A Mario ya lo conocen, me da mucha alegría no necesitar presentarlo, porque eso da cuenta de la frecuencia con que estamos conversando con él. De Diana, cuento que es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Literatura Comparada por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Enseña teoría literaria en la Universidad Federal Fluminense y es investigadora del CNPQ. Escribió, entre otros, los libros escritas de sí, escritas de otro, un retorno de autor, la mirada etnográfica, y literatura ética, la forma para fuerza. En este momento, Diana está en Wisconsin-Madison como profesora visitante, así que le agradecemos doblemente el gesto de hacerse un ratito para compartir esta clase con nosotras, nosotros, nosotres. Para presentar a Raúl, me voy a permitir leer los datos que él seleccionó para incluir en Muerte, Miniaturas Urbanas, el libro sobre el que gira la conversación de hoy y sobre el que trabajamos la clase anterior. Un libro recientemente publicado por Vera Cartonera y que me ha ayudado a editar Félix Chávez e Ivana Tosti, directora de Ediciones UNL, ambos parte del colectivo de Vera y ambos también, junto con nosotros, esta tarde. De esos datos que Raúl escogió, resalto con particular énfasis los iniciales, donde se nos cuenta que estudió en instituciones públicas, el Colegio Frejusto de Oro, el Nacional de Buenos Aires, Universidad, y la de Sao Paulo, donde se doctoró. Fue catedrático en la Universidad Federal de Santa Catarina, investigador y asesor del CNPq en Brasil, y profesor visitante en las universidades de Yale, Texas, Maryland y Leiden. Presidió la Asociación Brasilera de Literatura Companada, brasileña, y fue distinguido con la beca Guggenheim y el doctorado de honoris causa por la Universidad de Cuyo. Es autor, entre otros, de María con Marcel, que es el texto que vimos la semana pasada, es decir, vimos la semana pasada, es una exageración, un texto enorme. Crítica Céfala, un libro que editó y publicó a Mario Cámara bajo su sello grumo. Alfred Metró, Antropología y Cultura, y también vimos la semana pasada, Archifilologías Latinoamericanas, Lecturas tras el Agotamiento. Ha editado muchos libros, Alma Encantadora de las Rúas, de Joao Duvío, Ronda de las Américas, de Jorge Amado. Antonio Cándido y los Estudios Latinoamericanos, así como la obra completa de Oliverio Girondo para la colección Archivos de la UNESCO. Aprovecho para anunciar libros recientemente publicados como Máquina Filológica y Tempos Balice en acceso abierto en la web. Anuncio la publicación de Irismo, más arte, más crítica, es igual poesía. Un volumen que Raúl edita con María Augusta Fonseca y se compone de 22 lecturas de los 22 poemas de Paulicea Desvairada de Mario de Andrade. Una forma de festejar la vigencia de este texto publicado en 1922, prácticamente sobre filo ya de esos 100 años. Y también anuncio la publicación de lo transvisual y la arqueología por el sello 17 Grises, que Maximiliano Crespi, sobre el que hablamos también en la clase anterior, sostiene entre Bahía Blanca y Buenos Aires. Se trata de conferencias dictadas por Raúl Enturich en 2018. Finalmente, por si quedaran dudas sobre esta productividad, para quienes practicamos una política de rescate de clases, es una alegría, una enorme alegría, anunciar que el año próximo saldrá por nave una pequeña editorial de Sudernópolis, su último curso en la Universidad Federal de Santa Catarina, bajo el inquietante título, Inventario de los soños desgastados. Ya solo a partir de estas informaciones fragmentarias, se podrá entrever por qué decidimos reunir a Raúl con Mario y con Diana. No es un motivo menor que sean Mario y Diana quienes hayan preparado amorosamente un libro homenaje que recoge trabajos de algunos de los que seguimos y difundimos el método anteliano de leer la literatura, de pensar la relación de la literatura con las artes, el conocimiento, el modo de asediarlo desde una biblioteca que solo tangencialmente puede rozar la suya y que se ve en parte de fondo, solo en parte. Se trata del libro Un guión de estimidad, ensayos en torno a la obra de Raúl Antelo, al salir por el sello grumo. Mario y Diana terminan también de publicar la traducción al español de un libro que circuló en portugués, del que Raúl ha participado y del que difundimos un adelanto o una entrada en la revista El Taco en la Brega en exceso abierto. En vivo entonces al número 10, puesto en línea 2019, donde difundimos la traducción de una entrada del Indiccionario de lo Contemporáneo, editado por Sería Pedrosa, que nos acompañó en clase a cargo de Silviano y de Mario. Se trata, decía, de un Indiccionario editado también por Diana y por Mario, junto a Jorge Ull, que se formó con Raúl, traductor, y publicado en portugués en 2018. Contamos ahora con una versión al español, publicada hace apenas unos días por la editorial M en la colección madriguera. Mirá la cantidad de cosas que los envié, como para hacer un seminario. Bueno, envío entonces a ambas publicaciones. Y sin más, les dejo la palabra a Mario y a Diana para que conversen con Raúl. Gracias a los tres por el don del tiempo y por esta conversación, que como suelo repetir, está destinada no solo a quienes cursan este año Teoría Literaria 1, sino a quienes se interesen por aprender de esta clase, que quedará grabada en archivo digital para otros, otras, otras estudiantes por venir. Diana, deseo primera la palabra. Bueno, muchas gracias Analia, un placer enorme estar aquí, poder conversar con vos, con Raúl, por supuesto, con Mario. Muchas gracias entonces por la invitación. Agradecer también, por supuesto, a Raúl por su generosidad de siempre y por lo infinitamente estimulante que son sus trabajos y sus conferencias. Así que, bueno, como que de alguna forma todos los argentinos, brasileños, por lo menos, nos sentimos en infinita inspiración por él. Bueno, según Analia, puedo hacer una pregunta. Entonces, fue muy difícil para mí formular una cuestión, porque son tantas las cuestiones sobre este libro, ¿no? Entonces, voy a preguntar sobre un concepto que aparece bastante lateralmente en ese libro, que es el concepto de inconsciente tectónico. Aparece a partir de las consideraciones de Benjamin sobre Taminsky y de la relación, por supuesto, entre Sayón Simasho. Pero ese concepto que en el libro aparece mencionado bastante en pasante, aquí viene en realidad de una lectura de Einstein sobre el cubismo y el modernismo y de los textos de Eugenio Dorff sobre Goya. Entonces, y eso está en otro texto de Raúl que fue publicado, que yo creo, en 2014, que se llama Cinco minutos de silencio sobre las lecturas del Martín Fierro. Y lo que me llama mucho la atención en ese otro texto, sobre las lecturas del Martín Fierro, y me gustaría escuchar, si fuera posible, un poco sobre eso, es una nota al pie en la que dice que no apenas la muy citada posautonomía, sino fundamentalmente el concepto de realidad ficción de Ludmer son consecuencias no necesariamente deliberadas del tectonismo inconsciente de Dorff y de Einstein. Entonces, y bueno, claro que no puedo dejar también de remitir aquí al pospaso del indiccionario, el libro que mencionaba ahora Analia, que fue producido colectivamente por muchos investigadores brasileños y argentinos, y en ese pospaso, Raúl discute el concepto de posautonomía de Ludmer, relacionándolo a la idea, a la teoría posoperaísta italiana, y discute el concepto de realidad ficción, relacionándolo a las vanguardias, pero también a Benjamin y a Eugenio Dobs. Entonces, me gustaría, si pudieras desarrollar un poquito esa relación específicamente entre el concepto de inconsciente tectónico y el concepto de realidad ficción de Ludmer, y aprovecho para hacer una especie de pregunta doble, si fuera posible también, pensando en cómo este concepto aparece en un texto y aparece en otros, y eso es algo que se repite, o sea, muchos conceptos que van apareciendo en muchos textos y en diferentes configuraciones que van como superponiendo como rastros y o huellas, en el sentido de realidad de las significaciones entre un texto y el otro, quería preguntarte también sobre cómo percibís tu obra, o sea, la relación entre los textos y entre sí, que yo tengo una impresión de que es una relación muy, de alguna forma, risomática, que es algo un poco obvio, tal vez, en el sentido de que cada texto, los textos internamente, pero también entre sí, tienen como muchísimas conexiones posibles, muchas entradas, muchas conexiones, un poco pensando en el libro de los pasajes también de Benjamin, que no podría ser, que no puede ser ordenado así cronológicamente. Pero bueno, esta pregunta es como el coronario de la otra, en realidad específicamente es sobre ese concepto, y cómo ese concepto va a aparecer en diferentes configuraciones. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta, Diana. El concepto de autonomía es un concepto político y no estético. Vale decir que cuando nos cuestionamos en las últimas décadas sobre el agotamiento de la autonomía, concepto que aparece en la antigua Grecia, pero digamos cristaliza con Kant, de algún modo lo que se está buscando es algo que la ficción venía persiguiendo desde el final del siglo XIX, es decir, la cuarta dimensión. Pensar un abordaje que no esté restringido a la lógica de la representación, el clásico de Auerbach, la representación de la realidad en la literatura, que sería apenas restringirnos a las tres dimensiones, a la perspectiva que viene de la pintura de los italianos, de Uccello, y sí atisbar la cuarta dimensión, es decir, la dimensión del tiempo. Lo que yo he llamado en los últimos tiempos la archifilología, y que haciendo un homenaje a Benjamin, podríamos llamar también afilología, porque el concepto de afilología aparece muy, pasan en los textos de Benjamin, en su ensayo sobre la historia de la literatura. No es nada más ni nada menos que repensar las tradiciones de la filología a la luz de la cuarta dimensión. Es decir, que a la archifilología no le interesa el origen, sino la emergencia. Le interesa la insurgencia, es decir, el momento en que un fenómeno aparece. Es decir, que de alguna manera volver a revisar los paradigmas, cuestionarlos y desconstruirlos, para no tomar como natales la relación de las normas y convenciones. Las condiciones de acceso a las fuentes y la misma idea de transmisión es una forma de pensar la insurgencia como la aparición del acontecimiento. es decir, que no trabajo con un hecho ya dado, sino con un hecho que aparece. O sea, la noción de performance, de aparición gracias al método, para mí, es central. Y esto permite de alguna manera pensar que el método es no solo una acción sobre el objeto, el objeto cultural que estoy interrogando, analizando, sino también sobre el sujeto. ¿Quién lee? Esta dimensión de la cuarta, esta condición de la cuarta dimensión es una forma de concederle lugar, espacio a la retroactividad. La retroactividad sería una condición de posibilidad del método, pero no su agotamiento. O sea, para que una retroactividad permita abrir una dimensión histórica, sería fundamental que nos ofrezca puntos de anclaje con la memoria. Es decir, me interesa la la idea de que la memoria existe en la medida en que el tiempo se dobla. O en otras palabras, las huellas de la memoria no son solamente una condición dada, son también proféticas. la huella es siempre profética. Por eso que el tiempo de la reconstrucción, el tiempo del método es el futuro anterior. Un habrá sido. La filología conjugaba el pasado, fue se hace una edición filológica a partir de la última voluntad expresa por el autor. Si cinco años, cinco minutos antes de morir, el autor elimina un capítulo, tacha un personaje o lo que fuere, es eso lo que la filología hace prevalecer. La archifilología se preocupa por el habrá sido. Es decir, tiene tanta relevancia el tachado de un capítulo, la eliminación de un parágrafo, etcétera, etcétera, como el dibujo que el autor hizo en su manuscrito al hablar por teléfono con su amante. Es todo futuro del pasado. Es huella y por lo tanto potencialidad. O sea, que el tiempo se conserva en la memoria, pero es activado, duplicado, reiterado por la materia. Y es eso lo que me interesa trabajar. cuando un anarquista como Karl Einstein piensa las vanguardias y elige de las vanguardias el cubismo, está persiguiendo justamente la posibilidad de la construcción. Pero es también la construcción de una nueva sociedad. La es decir, que más que la expresión de una condición díscola individual, un autor transgresivo que se opone a determinadas normas o valores de la sociedad anterior, lo que interesa es la construcción de una visualidad. Otro autor que ideológicamente no tenía ninguna compatibilidad con Einstein, Eugenio Dors, que cuestionaba la soberanía nacional, porque justamente como catalán impugnaba el centralismo de Madrid, a decir, que reivindicaba una posición no necesariamente monarquista, no necesariamente centralista, no necesariamente realista, y por eso establecía puntos de contacto con determinadas experiencias radicales hispanoamericanas, no hay cómo pensar a Dors sin Malarmé, pero también sin Darío, que Dors también está preocupado con la arquitectura, la arquitectura del Estado. Sus preocupaciones no son muy ajenas a las de Carl Schmitt, y pensemos que es Carl Schmitt al cuestionar la soberanía del Estado el que permite una salida a un filósofo como Agamben para pensar una inclusión excluyente. Entonces, yo diría, la herejía de juntar Carl Einstein con Eugenio Dors me permite rescatar la noción de cuarta dimensión para poder salir del historicismo, para poder salir de la evolución. Pensemos que el concepto de evolución estuvo muy presente inclusive en el ideal de revolución. En buena parte de los programas revolucionarios latinoamericanos todavía permanecía activo ese ideal de evolución. Si tomamos buena parte del marxismo latinoamericano, yo diría, exagerando un poco, con excepción de Mariátegui, los Aníbal Ponce de la vida siguen todavía muy aferrados a los esquemas evolutivos. Entonces, yo diría, la tectónica, es decir, el trabajo arquitectural de superposición de capas, de huellas que son proféticas, son una manera de desenterrar las camadas de polvo que se han depositado sobre ciertos textos y permitir que los leamos bajo una nueva perspectiva que ya está en ellos. no es que yo estoy trayendo algo de fuera ajeno al texto o ajeno a la tradición. Entonces, yo diría, el tiempo se transmite en la historia pero se activa en la materia. Entonces, no me interesa si Josefina leyó o no leyó a los operadistas. Lo que interesa es que yo no puedo ignorar que estaban los operadistas circulando por allí y que efectos residuales diferidos de esa preocupación actúan cuando ella nos propone la posautonomía. Entonces, yo te diría, para simplificar la respuesta, la tectónica del inconsciente me hace pensar que puede haber vida más allá de la vida. Los otros días leía que una empresa norteamericana que se llama Colosal estaba incorporando las investigaciones de un profesor de biología de Harvard, un investigador del MIT que pretende rescatar a los mamuts para poder habitar la tundra y hacer que la reaparición de una vegetación que hoy ha prácticamente desaparecido sea un freno natural arcaico digamos del propio pasado de ese paisaje para evitar el efecto estufa. Yo diría que hay algo de eso en el método que yo uso. Estoy lidando con mamuts que en principio a nadie interesa, que no están en el jardín zoológico, o sea, son fósiles, se han perdido, se supone que no ejercen ya efectos sobre nosotros y yo estoy trabajando en una hiper artificialización para que esto genere otra vida. Espero que se haya entendido mejor. gracias Raúl. Bueno, les cedo la palabra a Mario, no sin antes saludar a, hay como muchas cátedras de teoría literaria del país, aquí presentes, Adriana Rodríguez Pértico, está Vinicio Jiménez, con Tiendiana, conversamos bastante, bueno, veo mucha gente así que no voy a empezar a enumerar. Les cedo la palabra a Mario para la segunda pregunta. Bueno, bueno, buenas tardes a todas y todos, gracias Ana por la invitación, es un gusto participar con Diana, con vos, con todos de esta conversación con Raúl, a quien conozco hace ya unos cuantos años, bueno, yo soy admirador de Raúl, siempre digo que es el mejor crítico del mundo, pero no soy especialista en Raúl, porque, bueno, la producción de Raúl muchas veces me supera y voy también un poco atrasado en las lecturas, y la complejidad de su pensamiento siempre es un desafío, ¿no? Ustedes trabajaron con este texto con miniaturas, ¿verdad? ¿Ana? Sí. Bueno, yo voy a hacer una pregunta, es una, o sea, es una pregunta como comentario, es como un comentario sobre el cual vos, Raúl, a ver qué podés decirnos, decirme de eso, decirnos a todos. Bueno, por un lado, como siempre, la fascinación por esa red que va articulando todo texto de Raúl, ¿no? Yo hice, le voy a mostrar una especie de plano, intenté hacer, pero faltan muchísimos nombres y flechitas, ¿no? por supuesto, la verdad que yo no conocía la producción de Alfonso de Sajons, de Sajons, Sajons, y tampoco de Maruja Mayo, ¿no? O sea, conocía el nombre, pero muy poco. Por un lado, leer miniaturas es comprobar un poco el método de trabajo de Raúl, ¿no? Con esa suerte de de red de viajeros y viajeras, ¿no? A uno y a otro lado del Atlántico, y en este caso también con conexión en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Algo que bueno, que aparece en muchos de sus textos, si ustedes trabajaron con María, con Marcel, ¿no? Es un texto de de circulación, ¿no? Que me parece que es un uno de los modos en los cuales o a partir de los cuales Raúl nos muestra la la infinita red a partir de la cual se construye cierto pensamiento contemporáneo o cierta tradición del pensamiento contemporáneo, y le permite salir de las lecturas de influencias, ¿no? O sea, Europa influyendo América Latina, o sea, parece que ese cruce apunta un poco a deconstruir eso. Entonces es un texto que está en la línea de Raúl, pero hay algunas cosas que me sorprendieron un poco, que me conmovieron, ¿no? También, porque me parece que es un texto por un lado es un texto complejo, ¿no? Pero me gustó mucho la trayectoria de vida, me parece que también es una especie de biografía de Sion, ¿no? y es la biografía, bueno, de alguien que termina asesinado, ¿no? Y eso es algo, el final me pareció muy impactante, ¿no? No sé si había leído otro final con estas características, ¿no? Donde la cuestión de la vida de esa persona estuviera tan en primer plano. Entonces, como dos comentarios, ¿no, Raúl? Por un lado aparece la cuestión del lujo, ¿no? Me parece que a partir de la página 38, cuando relacionás, cuando lo traes a Teodoro Adorno y el modo en que él define el lujo, y después vas como buscando distintas definiciones del lujo, y de algún modo hay un momento en que vos propones una definición del lujo, ¿no? Una definición que de algún modo es diferente de quizá la definición más de sentido común del lujo, ¿no? Eh... Pero en la página... Esta sería como una pregunta, ¿no? Si nos podés un poco contar eso que estás pensando del lujo, ¿no? Y que articula un poco a varios protagonistas del texto, ¿no? No sé, no solo a Sajons, a Frank, ¿no? Jean-Michel Frank. Pero conjuntamente con eso está la cuestión del amor, ¿no? Que también es algo que me sorprendió, ¿no? O sea, como que aparece el amor en un texto de Raúl Astello. Y en un momento, en la página 52, hablas de el amor como el lujo de lo abigarrado. ¿no? Y ahí aparece un autor que es un autor que vos, que aparece en tu, digamos, en tu bibliografía, pero no tanto, que es Badiou, Alain Badiou, del cual vos citás no, por ejemplo, no su libro sobre el amor, ¿no? Si no citás otro libro que yo lo estuve buscando, pero no lo encontré. Pero sí, de algún modo, traer la categoría del amor, tal como la definís en ese momento, me remite al pensamiento de Badiou sobre el amor como uno de esos cuatro conceptos que permiten un acceso a la verdad o a lo universal, ¿no? Después aparece la cuestión gay, ¿no? Como explícitamente, ¿no? En la página 45 aparece esa suerte de comunidad que hay y por último, en donde está, por supuesto, Sayons y Frank, Jean-Michel Frank como al parecer con una relación amorosa, escena gay internacional, eso es lo que usas. Y después en el final aparece Sayons Pasolini, ¿no? en espejo, como en espejo. Por supuesto, cuando leo Pasolini pienso en en Didi-Uberman, ¿no? Y su libro sobre Pasolini, la Luciana, etcétera, etcétera. Y empezás con Benjamin, ¿no? Que es, bueno, como otro suicida, ¿no? Entonces, por un lado estaría la cuestión del lujo la cuestión del amor y la cuestión del suicidio, ¿no? O sea, como una especie de galería de suicidas, porque Jean-Michel Frank también se suicida, ¿no? Se tira de la ventana. Y la Polo. ¿Quién? La Polo, la periodista. Exacto. Amorada de Margarita Girgu. Exacto. Bueno, es un poco eso, ¿no? Si nos pudieras hacer un comentario sobre estos como tres aspectos, conceptos del libro. Lujo, amor, suicidio. Amor lo cura y muerte para ser el quiroga. Ok. No es un pecado individual que no lo conozcas a Sayon. Nadie lo conoce. Podríamos hasta decir que lo inventé. y aquí tal vez valga la pena una palabra sobre el método. Cuando me dicen que yo trabajo con archivo o que la archifilología sería una forma de trabajar la archivología, digamos, muchas veces se confunde la idea de un objeto ya existente y que está allí esperando que el investigador munido de pala y cuchara remueva la tierra y lo desentierre. Y no es por ahí que la cosa ocurre y sí por la posibilidad de conexiones. Es decir, que esas conexiones nada más no son nada más ni nada menos que el lenguaje. Es decir, potencialidad de la falsedad que es toda ficción. Hay un punto de atracción que es el vacío. En este caso, como en tantos otros, el punto de partida es el vacío. ¿Por qué nadie habló de este señor? ¿Por qué nadie leyó este texto? Y a partir de esta aparente ausencia de relevancia, de valor, de consecuencias, de linaje, esto es una condición gay. ¿Cómo no volverme cómplice del vacío que pesa sobre ese texto, ese autor, ese grupo? y en ese sentido yo diría que la exhaustividad es el método. Yo no digo de antemano esto no me sirve o este camino no me conduce a nada. Yo avanzo. no se sabe por qué Alfonso de Sayón que tenía esa columna en la revista del Teatro del Pueblo, un órgano del Partido Comunista con Barleta, un buen día decide hacer un viaje por América, cosa que no era infrecuente en ese momento, porque cerrada Europa por la guerra, es el momento en que muchos artistas descubren, pongamos muchas comillas, América Latina. Pensemos a Berni yendo en primer lugar a Jujuy y de ahí pasando a Perú y descubriendo los huacos y no hubiéramos llegado a Juanito Laguna sin ese periplo que se da justamente en el momento de la guerra. Si no hubiera habido la guerra probablemente Berni hubiera ido a París, hubiera visto la disolución del surrealismo que vivió en sus fuentes y tal vez seguramente otra sería la historia. Pero no solamente Berni viajó, Zion también se sintió atraído y viajó. Acabó quedándose en Estados Unidos, nunca volvió, la columna prácticamente desaparece, la mantiene alguien no identificado, unos pocos números, pero luego desaparece. Y si ya era difícil encontrarlo a Zion en la Argentina, mucho más difícil saber qué diablos fue hacer a Estados Unidos y qué pasa entre los años 40 cuando se va y los años 60 cuando reaparece como conde italiano en Italia. como a nada le digo que no ojeando la colección de una revista de arquitectura Town & Country encuentro como modelo de el departamento bien decorado un poco en la línea del departamento de una película de Hitchcock festín diabólico encuentro como digo un reportaje sobre el departamento que ocupaba en un hotel de Nueva York Zayón decorado muy en una línea neobarroca de rescate incaico que era de la época entonces sobre el diván en una pared forrada con terciopelo rojo con dos candelabros a cada lado me aparece con una pesada moldura muy trabajada la naturaleza viva de Maruja Mayo y ahí me pongo a investigar los viajes de Maruja Mayo a Nueva York etcétera etcétera hasta que descubro que si Zayón va a la galería donde expone Maruja en Nueva York y le compra esa tela tela que traía su historia porque ella pintó varias de esa serie y esa serie fue de alguna manera detonada generada por la relación pasional que Maruja mantuvo con Neruda entonces era imposible no asociar la figura recurrente de las conchas y los elementos marinos que surgen en la pintura de Maruja Mayo era imposible separar esto de cierto imaginario nerudiano del canto general entonces como ves es el indicio menor y la singularidad lo que me conduce es decir la singularidad funciona como una asignatura y es eso lo que voy encabalgando tramando asociando para que aparezca un sentido siempre siempre hipotético y siempre retrospectivo siempre en futuro anterior habrá sido yo creo que hay ahí una cuestión importante que es la cuestión de la singularidad te decía la singularidad no se confunde con la individualidad la singularidad es algo que incomoda terriblemente al neoliberalismo rampante la lógica neoliberal no soporta la singularidad porque la singularidad es siempre diferencia la singularidad es siempre desvío la singularidad no es pura es siempre impura o sea que ese efecto de contaminaciones desplazamientos transposiciones tergiversaciones atribuciones erróneas y la singularidad no es inimitable muy por el contrario justamente lo opuesto es pura imitación es puro mimetismo antes incluso que Agamben formule su signatura rerum Derek Atrich en un libro creo que es del 2006 2008 a los subos ese es del 2006 que se llama la singularidad de la literatura es un libro definía a la singularidad como una signature o sea como una signatura rerum va a decir como una marca una huella que exige lectura que exige desciframiento y por qué lo exige porque toda asignatura no es nada más ni nada menos que una cosa es la cosa es das ding es aquello que nos interrumpe el camino y nos interroga sobre el querer sobre el ser yo te diría todo esto que vos has detectado en la lectura del texto la cuestión del amor la cuestión gay son formas de yo dar respuesta a un debate que es contemporáneo pero a partir de una singularidad una singularidad que no toma esas cuestiones como militancia en la medida en que sospecha que por tras de esa militancia sobrevive el realismo y de lo que se trata es de salir del realismo salir de la modernidad salir de la autonomía entonces aparece el abismo el abismo de posibilidades yo creo que también es una manera de desculpabilizar en la genealogía de la moral Nietz establece una relación entre la culpa y la deuda y en alemán o sea que culpa y deuda son conceptos que caminan pari paso en lengua misa Hamaker va un poco más allá y le agrega la doble valencia que en griego tiene el concepto de aetion es decir procedencia y culpa si en la respuesta a Diana le decía que a mí lo que me interesa no es tanto el origen sino la emergencia o insurgencia podría decir que la filología es un método de la culpa nunca seremos tan eruditos como Leo Spitzer y por lo tanto tendremos que volver a leer el conjunto de la literatura canónica europea como Auerbach entonces yo diría la archifilología es una forma de desculpabilizar o sea que mi potencialización de la memoria es un ejercicio de desmemoria es decir yo estoy doblando la materia de otra forma de una nueva forma para que surjan otras resonancias necesito ser muy sordo para no oír en la muerte de Alfonso de Sayón probablemente por una deuda de drogas o algún malentendido erótico o vaya Dios a saber qué pacto marginal que fue quebrado necesito ser muy sordo para no oír en ese episodio que ocurre en Italia y tan luego un mes antes de la muerte de Pasolini alguna conexión Hauser o cualquiera de ellos sería sordo permanecería sordo lo que me interesa es aumentar la polifonía por eso esto que se piensa Diana creo que aludía al carácter rizomático si lo pensamos visualmente es el carácter rizomático si lo pienso musicalmente es el método de la rapsodia y ahí tal vez todavía haya una lejano eco de uno de mis primeros objetos de reflexión Mario de Andrade y Suma Kunaima que trata de armar un texto ficcional no una novela porque no la piensa como novela la piensa como scherzo vale decir como juego es decir como danza como movimiento va a decir como rapsodia reunión de una multitud de temas dispersos cuando no disparatados para producir un nuevo lenguaje es así que la cosa funciona ya que Analia hizo el comercio de los textos que vendrán te digo que mi Alfonso de Sion de las últimas semanas ha sido otro personaje curiosísimo y que guarda alguna relación también con Sion Efraín Tomás Bo a quien podríamos nombrar como fundador del linaje de los argentinos brasileños Efraín Tomás Bo nació en Villaguay en Entre Ríos en el año 17 yo lo conocía por textos que le había encontrado en varias revistas brasileñas sobre todo en los años 50 en las revistas marcadas por el existencialismo Dora Feijera Silva el marido Víctor un autor que no tiene tampoco ninguna bibliografía en Brasil pero si mucha cosa dispersa rearmando la biografía veo que Efraín se gradúa en filosofía en Buenos Aires y en el año 40 se junta con Godofredo Yomi poeta que luego iría a vivir a Chile se quedara viviendo en Chile y a otro joven poeta Raúl Yang y a tres brasileños Gerardo Melo Mourão Napoleón Almeida y ¿de quién me estoy olvidando? estoy olvidando de alguien bueno no importa estos seis amigos forman una especie de grupo de cenáculo la hermandad Orquídea a partir de una película banal de Edward G. Robinson que pasó en los cines en los años 40 el hermano Orquídea alguien que vive en un monasterio pero hurgando más descubro que esto que Sayón hizo de una manera muy limitada el viaje de Buenos Aires a Nueva York este grupo se lo toma en serio y entonces de Buenos Aires van a Río de Janeiro y de Río de Janeiro atraviesan el sertón de las maneras más insólitas posibles a veces al lomo de burro a veces en canoa sin dinero pidiendo pasajes prestados etcétera etcétera hasta que cuando están por Manaos sin sentado y sin poder salir le piden al gobernador de Amazonas que les deje llegar hasta la frontera con Perú y probablemente para verse libre de ellos les da un pasaje hasta Colombia en Bogotá ven una representación del teatro del pueblo que es algo que nos convoca hoy y Abdias de un nacimiento el que no me acordaba recién Abdias de un nacimiento que fue un líder negro o sea fundó el frente negro en la década del 40 sufrió exilio al volver del exilio entra en la vida política llega a ser senador en la vacante dejada por Darcy Ribeiro Abdias ve con Bo una representación del emperador Jones de Eugene O'Neill hecha montada por el teatro del pueblo en que el protagonista un actor argentino que se llamaba Hugo de Vieri aparece teñido pintado de negro porque el teatro del pueblo eurocéntricamente PC no tenía negros y es eso lo que hace que Abdias piense que tiene que crear un frente negro al volver a Brasil Abdias cae preso en Carandirú en la prisión de San Pablo ahí lanza un diario hace teatro con los detenidos en Carandirú y cuando finalmente cae Getulio consigue montar en el teatro municipal con escenografía de Santa Rosa el emperador Jones con un actor negro Efraín Tomás Bo colabora entre tantos otros diarios en que escribió en Brasil en un diario militante negro que se llamaba Quilombo defendiendo la necesidad de actores negros tal vez por eso no se quedó en Río siguió a Cuba y entonces reaparece en el círculo de Lezama como uno de los colaboradores de Nadie Parecía la revista que precede Orígenes de allí pasa a México y lo volvemos a encontrar como colaborador en Letras de México la revista importante de ese periodo seguramente no se halla y vuelve a Río de Janeiro donde debe haber tenido dificultades de reconocer su título porque ya digo no estudió en la UBA estudió en el Mariano Acosta y ahí aparece una evidencia para mí si nació en el 17 y estudió en el Mariano Acosta fue compañero de Cortázar que nació en el 14 o sea Cortázar estaba saliendo del profesorado cuando Efraín entra dicho y hecho ambos convergen en la revista del Mariano Acosta Adenda es decir que tenemos a un señor que como dirían los italianos se daba del tú con Lezama y con Cortázar y nunca a nadie le interesó leer sus textos entonces es ese vacío de significación que encuentro en la historia de lo moderno que tiene que ver con género que tiene que ver con filiaciones lealtades herencias etcétera etcétera lo que me obliga a al archivo al armar el archivo a la archifilología ¿no? no desconozco el debate contemporáneo pero no recito por el catecismo más difundido hay sin duda algo del orden de la herejía así como es la herejía una manera de formar lazo social de formar comunidad la que encuentro en esta hermandad orquídea o el tipo de aproximación que puedo hacer entre Alfonso de Sayón y Jean-Michel Frank el exilio y su imposibilidad de trascenderlo que en algunos de estos casos se transforma en suicidio son una manera de leer el presente el presente para mí está marcado signado por la pulsión de muerte cuando nada tiene lógica cuando lo importante es oponerte por la pura oposición vale decir cuando gozas obstaculizando el juego del otro no importa el argumento no importa el contenido de verdad es que la cultura ha entrado en un camino de pulsión de muerte del cual es muy difícil regresar entonces estos personajes secundarios de los años 30 40 a mí me dicen mucho del túnel en que nos encontramos bueno Raúl gracias la verdad que cualquier cosa que pretendiéramos creo que nos salva el hecho de que se nos acaba el tiempo para la clase porque cualquier cosa que pretendiéramos decir sería una banalidad al al osar ponerse al lado de las comparaciones y las asociaciones que creo que tienen como lo dije al comienzo una potencia no solo para los estudiantes de este año de teoría sino para todos los que se van a poder beneficiar con esta clase maravillosa lamento mucho no haber podido porque ya se nos acaba el tiempo ceder la palabra para que lo saluden sus amigas Adriana que veo que está ahí y más gente que está también más de 50 personas en la clase pero pero bueno me queda la alegría de haber compartido esta esta salida pública ese libro maravilloso de Vera Cartonera junto con amigos de la cátedra que pudieron hablar y también que no pudieron hablar muchísimas gracias a todos y seguramente vamos a volver a escuchar y a ver este video que vamos a subir por la página de la Vera en breve gracias Mario gracias Diana gracias Raúl por el tiempo gracias a toda la cátedra a toda la gente que hace la Vera a todos los que nos acompañaron ahí empiezan a aparecer mensajes preciosos en el chat no puede ser de otra forma un placer escucharte como siempre Raúl Adriana y demás personas un abrazo grande desde el litoral y sigamos un abrazo a todos muchas gracias